¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y por el grupo firme! ¡Arriba, gente latina, viejo! Pasó el tiempo, tira poquito, se va haciendo la bolita, y empezó el movimiento, ya que la gente será la vida de grande, la vida de todos movimientos, juntos hemos buscado al grande, le agradezco que sus hijos, con sus hijos, con sus hijos, ven y con sus consejos, para un beso de los hijos, y en los brazos de la de pie, y siquiera un mal de trabajo, cuantas juristas vas a desfiel a trato, pero más guanar mi lección, y los camitas que me desplazan, pero es fácil, que es menos abundante, pero hay veces que le hacemos, a